¿Qué opinas del viaje a Polonia? ¿Cómo crees que pueda ser visto este viaje a Polonia por los rusos? Porque creo que este viaje de Joe Biden a Polonia me suena que podría ser visto por Rusia como un acto de provocación. Que haya dicho que no va a Ucrania, eso ya es un punto de tratar de no creer en una provocación. Podría haber ido a Ucrania. Ya fueron a Ucrania muchos líderes europeos la semana pasada a hablar sobre el asunto. Biden dice, no voy a Ucrania, eso sí sería una afrenta directa. Regresamos con mi queridísima Adriana Braniff, a la que saludo con muchísimo gusto. Mi querida Adriana, ya desde nuestros estudios centrales en Miami, Florida. ¿Cómo estás Adriana? Así es, ya listísima para platicar contigo sobre el tema de temas internacionales que sigue siendo la situación en Europa, esta guerra entre Rusia y Ucrania, Pedro. A ver Adriana, cuéntanos, ¿qué hay que ver? Hay muchos temas, desde armas químicas, misiles hipersónicos, bueno, de todo. Sí, ese tema de las armas químicas, habrá que tocarlo con más detalle y con mucha cautela porque, pues sí, ya están diciendo que lo que no encontró Bush allá en Irak de las armas de destrucción masiva los están encontrando ahora en Ucrania. Pero el tema de hoy, Pedro, el tema de hoy es del que están hablando todos, que es la entrevista que concedió Zelensky a un medio digital ucraniano. Y es importantísimo, no podemos dejar de ver esta entrevista porque ahí reveló algo muy, muy importante, muy, muy importante. Dijo que cualquier acuerdo al que lleguen las partes en esta negociación de paz que sabemos que está teniendo ahí, se está desarrollando en estos momentos, pues cualquier solución que ahí se tome va a tener que someterse al voto de los ucranianos, o sea, lo va a someter a un referéndum. Eso es lo que dijo. Vamos a escucharlo, si quieres, lo que dijo y después lo traducimos. Venga. Yo les voy a decirles, veis, cuando vos hablabas sobre aquellas y otras cambias, y ellas pueden ser históricas, nosotros no nos vamos a ir a un referéndum, nosotros vamos a ir a un referéndum. El pueblo debe decir y dar... Mi ucraniano manda un poco rasposo, pero a ver qué dijo. Sí, un poco rasposo, es que sí tiene ya de tantos entes que así, ya tiene la voz así. Mira, tengo aquí la transcripción para los que nada más nos están escuchando por audio. Lo que dice Selensky aquí es, les expliqué a nuestros grupos, a los que están negociando, que cuando estén discutiendo cambios que pueden ser históricos, y ahorita vamos a hablar de esto, no podemos evitar, tendremos que hacer un referéndum. Este, Pedro, es, desde mi punto de vista, un movimiento muy, muy astuto, inteligente, por parte de Volodymyr Selensky, ¿por qué? Porque los ucranianos tienen en esta guerra unas expectativas muy altas. Hay una percepción general de que están ganando la guerra. Han luchado de una manera que han sorprendido al mundo entero. Ese es el resultado de un liderazgo fuerte, que es el de Selensky, y no le queda duda a nadie de que así es. Y como en toda negociación, pues no existe la pirinola de toma todo. En toda negociación se gana algo, pero también se pierde algo, y cualquier cosa que Ucrania conceda podría verse como una traición de su líder. Verlo así, es una situación muy, muy complicada la de Selensky, en este sentido de poder conceder algo que a lo mejor se pueda ver como una traición. En esta entrevista también hablaron del otro tema importante, que es el que Ucrania nunca pertenezca a la OTAN. Es una condición que ha puesto Rusia. La OTAN se creó al inicio de la Guerra Fría como una manera para proteger a los países europeos de la ex Unión Soviética, y poco a poco ha ido incorporando países, muchos de los que ya están alrededor de Rusia, y esto no lo está viendo con buenos ojos ese país. Y entonces que Ucrania no fuera miembro de la OTAN, de este grupo militar, fue uno de los pretextos de la invasión, y es una de las tantas condiciones que está poniendo, al parecer, Rusia para un alto al fuego. Y en esta entrevista, Selensky dijo, entendemos que Ucrania nunca va a pertenecer a la OTAN, porque, dice, los países miembro le tienen miedo a Rusia. Y dijo, ok, lo entendemos. Lo entendemos, pero necesitamos otras garantías de seguridad. Hay países, dijo, de la coalición, que están dispuestos a darle esas garantías de seguridad como si fueran miembros. Eso es lo que se está discutiendo en estas pláticas de paz. Pero lo más complicado de negociar es otro asunto. No si pertenece Ucrania a la OTAN o no, que parece ser que lo está concediendo ya. Selensky ya lo dio por hecho que no va a pertenecer nunca a la OTAN. No, no, el tema más complicado son los territorios ocupados. Zelensky quiere una reunión directa con Vladimir Putin y dijo estar dispuesto a hablar sobre esto, sobre los territorios ocupados. El que diga que está dispuesto a hablar sobre los territorios ocupados, pues tiene mucho que leer entre líneas, porque nos hace pensar si pudiera reconocer la anexión de Crimea, o sea, por ejemplo, pasar a aceptar que fuera parte de Rusia, o que pasara a reconocer la independencia de estos estados separatistas del este, que son Donetsk y Lugansk, conocido como el Donbass. Esas dos cosas. ¿Estaría dispuesto Zelensky a dárselas a Rusia? Y entonces volvemos al punto inicial, Pedro. La reacción de los ucranianos a estas concesiones que pudieran hacerse, pues le pone muy complicado el panorama a Zelensky. Ya lo creo que le pone complicado. Ahora, el tema de las armas, creo que es un tema importante, porque Rusia acusa a Estados Unidos de tener armas químicas listas en Ucrania y que podrían ser utilizadas. Y Estados Unidos le responde, no te equivoques, esas armas podrían ser tuyas. Empieza a darse nuevamente muchos ingredientes de ataque entre Estados Unidos y Rusia en declaraciones, que no han pasado de ahí, pero que en cualquier momento se prenden. Sí, en cualquier momento se prenden y es una mutua acusación, como bien dices. Rusia acusa a Estados Unidos de tener laboratorios ahí con armas, con cosas químicas. Y por su parte, Estados Unidos o Joe Biden dice, no, no, esta declaración de Putin es un antecedente de que lo que quieren ellos es atacar con armas químicas ahí a Ucrania. Este tema es muy peligroso. El otro tema también que advierte Joe Biden es que puede haber un ataque, un ciberataque a empresas norteamericanas en Estados Unidos, producto represalia por las medidas que les han puesto. Mañana va a viajar a Europa, va a Bruselas, va a Polonia, como bien lo decías, tú en tu resumen de noticias va a estar platicando con miembros de la OTAN, con la Unión Europea, con el G7. Y pues esto va a ser muy interesante porque va a un lugar muy importante. Vamos a estar muy atentos a estas reuniones que tenga Joe Biden. ¿Qué opinas del viaje a Polonia? ¿Cómo crees que pueda ser visto este viaje a Polonia por los rusos? Porque creo que este viaje de Joe Biden a Polonia me suena que podría ser visto por Rusia como un acto de provocación. Sí, pues mira, como lo vemos y lo he estado yo analizando, porque básicamente es el más polémico, es el hecho de que primero hay que decir que haya dicho que no va a Ucrania, eso ya es un punto de tratar de no creer en una provocación. Podría haber ido a Ucrania. Ya fueron a Ucrania muchos líderes europeos la semana pasada a hablar sobre el asunto. Biden dice, no voy a Ucrania, eso sí sería una afrenta directa hacia Vladimir Putin, porque sería un involucramiento mediático, podríamos decirlo así, pero sí va a Polonia. Y Polonia, Polonia es interesante porque además está junto a Ucrania, es un país que va a estar ahí al lado de los bombardeos, hay que decirlo, pero también Polonia. Polonia es un caso interesante porque Polonia está recibiendo ya o tiene ahí dos millones de los tres millones de refugiados que han salido de Ucrania. O sea, en Polonia están los de Ucrania. No va a Ucrania, pero va a un lugar donde están los de Ucrania. Claro, o sea, yo lo veo que esta visita tiene una connotación provocativa. Y hay otro punto, hay otro punto. Acuérdate, Pedro, que justamente fue Polonia quien ofreció dar estos aviones antimisiles, pero Joe Biden declinó la oferta. Fue cuando dijo, gracias, pero no gracias. Así es que pues está en un punto medio, ¿no? Está en un punto medio, no quiso provocar en ese asunto porque eso hubiera sido una total afrenta hacia Rusia, pero dice no, no. Y ahora va a ver a los refugiados seguramente y pues está entre la balanza. Vamos a ver cómo lo toma Rusia, cómo lo toma el mundo, cómo lo toma Ucrania. El hecho es que va Biden a Polonia y es un lugar estratégico porque es un lugar que ha sido, un país que ha sido muy activo, muy activo en esta guerra. Ya lo creo, mi querida Adriana Braniff. Te agradezco muchísimo por tu comentario, como siempre y no se olviden de seguirnos, Adriana, y un servidor en nuestro comentario en YouTube aquí en Central FM Equilibrio. Busquen Central Equilibrio ahí en YouTube y ahí no solamente podrán ver este comentario sino muchos otros más de los que tenemos para ofrecerles a ustedes. Gracias, Adriana. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.